¡Sacala! 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 ¡Déje live from Wonderland and easy! Y llegando ese viaje con todos los llanos Tan solo colateo un cigarro Dejé que todo se vaya quedando Si hay otro leves, te estás quedando Y vas bajando los retos, pero hoy la vamos quemando Saca la gacha, vamos a tiembla, la quita, la semilla Si hay otro leves, te vas bajando, la quita, la quita La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!